Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Por otra parte, doctor, recibieron la visita nuevamente de la Ministra de Salud, doctora María Teresa Varán, durante el fin de semana. ¿Cuáles fueron las charlas? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué expectativas hay también del diputado Sebastián Remesón? Así es, tuvimos gratas visitas realmente este fin de semana. Realmente la Ministra no para en lo que son sus funciones y la atención es constante. Agradecerle porque siempre está pendiente aquí de Itapúa y de nosotros aquí, del Hospital Regional de Encarnación también en particular, que es lo que nos afecta específicamente a nosotros también. Así como también lo que es el acompañamiento de las autoridades también, encabezada por el diputado Sebastián Remesón, que siempre está también al pendiente de los requerimientos que tenemos. Y bueno, siempre hay proyectos todavía pendientes para tener crecimiento en distintas áreas que todavía están para mejorar, no solo para el hospital, sino para toda la región y todo el sur del país, como es enfocado en lo que es nutrición parenteral, que va a ser un paso muy importante realmente para dar soporte a las unidades quirúrgicas, a las unidades clínicas, a las unidades críticas de terapia y que es un punto que está pendiente, que estamos enfocados en poder iniciar a la brevedad porque va a ser un salto de calidad muy grande en lo que es atención, ya sea para ahora y también va a quedar una capacidad instalada por mucho tiempo, incluso cuando se mude al hospital. Gracias.